Este motor fue desarmado desde cero, ya el cartel central, la caja, las horquillas, cigüeñal, contrapesa, bueno, a como están viendo, ya todo está armado. Le hemos echado aceite para que rubrique cigüeñal entre todo el huevo completo. Se ha desarmado porque el rodamiento del eje primario ha sido roto. Se dañó. Milagrosamente no se le quebró la tapadera central del cartel. Suelteramente no pasó a más. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado esto? ¿Algo también que se ha cambiado? Y está dañado. El seguro se le sacó y por ese motivo se cambió también. Como también se le hizo cambio de anillos. Ya que todavía aguantaba lo que es el pistón entre el cilindro, solo se le dio una pulita. Tal. Ya que sí, de eso se trata. De solucionar los problemas. No de hacer gastar más al cliente. Espero que les guste este video. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué me pueden decir? Déjenmelo saber en los comentarios. Den sus comentarios. Den un sí si les ha gustado. Opinen. Dejen sus opiniones en la descripción de comentarios. Este es un motor pulsar 180. Saludes a todos.